Música Oh no, está súper lindo Súper novedoso Sobre todo estas cosas no se veían por esta zona Que vengan acá, que es un lugar súper lindo Se van a divertir muchísimo En este complejo está ya terminada la primera etapa Que es la piscina de niños, para niños Y también la piscina de olas El restaurante, todo eso es la primera etapa Viene una segunda etapa que está planificado ya Los toboganes, el río lento Salón de recepciones Como segunda etapa También ya tenemos unos senderos Un mirador que usted va Se da unas vueltitas por abajo Y mira a Lupano Es un bonito mirador Que solamente estando aquí unos minutos Usted ya está completamente desestresado Por eso invitamos a todas las personas Que deseen visitar este complejo Estamos al servicio de ustedes A los turistas que deseen conocer Estamos ubicados aquí en la provincia de Morona, Santiago Cantón, Sucúa En la parroquia Santa Marianita El drama Cansada de esa vida que me has dado Sin cariño Y esa no es la forma de contestar a un padre El terror El suspenso ¡Besciarte muertos! ¿Quieres ser parte del mundo de la actuación? Los chicos del noticiero juvenil Y las chicas de Mundo Ecuador Te invitan a inscribirte en el curso de actores Y actrices Para participar en los próximos dramatizados de terror Del segmento Adrenalina Sobrenatural Porque se vienen cosas grandes Con premios y sorpresas a nivel nacional ¡Inscríbete ya!